En el testimonio de García Preciado se habla del respeto a las buenas costumbres. Sin embargo, en el texto de la Madrid queda bien claro que hay trato carnal consumado y voluntario, que en ningún momento hay señales de fuerza o de obligación. Cuando dice cada cual con infalible instinto buscaba a su pareja, y el duro lecho de hierbas y troncos o el verde césped de la braña amparaba la dicha inefable de quienes allí acudieran a aplacar sus edades. Está claro que lo de las buenas costumbres, no. Y que esa noche asentaba un compromiso claro y permanente entre los muchachos y las vaqueras es evidente, desde el momento en que cuantas veces los mozos rondasen la majada haciendo valer sus derechos, serían acogidos como mandalo a tradición y cumplían unas gentes tan extrañamente hospitalarias. Este día de Sponsales, porque no otra cosa puede ser esto, corresponde a la estructura tripartita de una dramatización matrimonial de la que nos habló Van Genep en su obra clásica de 1909, con los ritos de pasaje, de transición, en la que tendríamos una primera fase de separación, que en nuestro caso correspondería a cuando los jóvenes marchan de su localidad de origen para realizar sus trabajos, propios del héroe, en los que todo guerrero quiere convertirse. Esa segunda fase liminal, en esa segunda fase, los jóvenes se encuentran en un terreno marginal, el monte y su choza vaquera, y en una tercera fase de agregación e integración, no estoy refiriéndome a la terminología de Van Genep, se varía representada por el encuentro con la desposada, y la pseudonoche de bodas previa a la celebración comunitaria del ritual matrimonial, en una fecha que no sería muy lejana probablemente, probablemente sería agosto, sería Lugnasa. De esto estamos en junio, en agosto probablemente se celebraría ese ritual matrimonial completo. Bueno, una mención especial, y vuelvo un poco a ese leve rastro del matrimonio por rapto, que podría haber quedado de alguna manera reflejado un resto, un tímido atismo, que encontraríamos en la circunstancia que solamente refiere García Preciado, de que los muchachos podían también robar la leche, en vez de ser ellas quienes les entregasen la leche a ellos. Cuando dice, ellas les obsequiaban por un jarro de leche o natas, si no la robaban ellos por diversión. Podría ser este robo ritual otro recordatorio, no añadir al que ya habíamos mencionado, de que los novios, perdón, el grupo de edad, los amigos del novio raptan a la novia, hacen pagar al novio una especie de peaje por insertarse en el clan femenino, etc. Podría ser esto, como digo, un recordatorio tímido, ya muy desnaturalizado de esta modalidad de matrimonio, que ya sabemos que tuvo lugar, fue una modalidad que también se practicó entre los pueblos indioelope, pues bueno, pues no lo sabemos, porque la leche también podría ser un elemento simbólico de la fertilidad de la oncella, que era a sí mismo arrebatada, que iba a ser a sí mismo arrebatada. Entonces, pues bueno. Un poco, cuestiones que ya después de completar este estudio, gracias precisamente a Jesús Gracia Preciado, un día que estuve hablando con él por teléfono, hablando un poco de este tema, que yo no lo sabía y que me parece muy interesante, y quiero comentaroslo, ¿no? Hablando precisamente, cuando estaba hablando con él de lo de subir a cantones, perdón, de la monomaquia, decía, pues hay otras formas de lucha entre chico y chica, que podían ser previos, yo lo interpreté como que podían ser previos precisamente a estos rituales, digamos, de esponsarles, ¿no? O sea, una primera quizá toma de contacto de elemento femenino y masculino. Cuando él me comentaba el enreato, que es, bueno, echar el enreato, que consiste en peleas de chico y chica cuando se encontraban en el monte, ella intentaba tirarle a él. Luego, la Simona, echar la Simona sería otra forma también curiosa de relación, de encuentro de chico y chica, cuando ella le pasaba la barba a él por su cuerpo para que a ella se le pusieran colorados los papos. Y luego, bueno, precisamente después del enreato, cuando la chica conseguía tirar al chico al suelo, luego le cogía, le cogía de los, le quitaba los pantalones y le cogía de las piernas y le pasaba por el prado como si estuviera segando. O sea, a ver, aquí hay obviamente algún tipo de intercambio, digamos, de conocimiento, de conexión, ¿no? De chico y chica, ¿no? Todo bastante bárbaro, pero realmente es una forma de relación, ¿no? Bueno, y luego también lo que os comentaba antes, en Kirwall, en Escocia, en la feria de San Ola, resulta que había una curiosa costumbre que a mí me ha recordado muchísimo a esta de subir a cantones, algunos elementos de esta costumbre. Cuando hablan de que en esta feria los chicos y las chicas se emparejaban de manera estable, era a principios precisamente de agosto, ¿no? Más o menos Lugnasad, ¿no? Y se emparejaban entre ellos y se autodenominaban los hermanos del primero de agosto y eso era paso previo a un matrimonio posterior. O sea, era un matrimonio también de tipo Gandharba, era un matrimonio de elección voluntaria de la chica respecto al chico y viceversa. Entonces, me ha resultado muy curioso cuando he leído, y es que lo he leído hace poco, además, os voy a decir, ¿dónde? Que es que estaba leyendo El rayo verde de Julio Verne y de repente me encuentro con eso. Y digo, pero qué bonito, además es que me recuerdo mucho a estas cuestiones, ¿no? Es un ritual claramente de esponsales, de agregación masculina-femenina ya con vistas a un matrimonio futuro, ¿no? Y precisamente a principios de agosto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya concluyendo un poco, yo creo que esta costumbre que se ha desarrollado realmente de manera milagrosa hasta fecha bien reciente en el Valle de Poblaciones, conservada de manera sorprendente en un contexto de rigorismo moral, responde a la fusilización de rituales y estrategias de esponsalidad de las cofradías de edad de los antiguos cántabros y quizás de otros pueblos de la céltica hispana y europea. Asimismo, resultan coherentes con lo que sabemos respecto al matrimonio indoeuropeo, sus diversas modalidades, y a la sociedad de las poblaciones de la antigua cantina arrojando una nueva luz sobre la ritualidad desarrollada durante dichas celebraciones y también, de alguna manera, aportándonos elementos que pueden ayudarnos a desentrañar un poco todo este tema de la cuestión de la dotación y del reparto de funciones en estas sociedades tan, bueno, pues realmente, aparte prácticamente de estas poquísimas referencias clásicas que aportamos, y algo la arqueología, en cierta manera, realmente es que no tenemos prácticamente nociones para conciliar las tradiciones divergentes y para arrojar una luz un poco más, bueno, un poco más quizá clara, ¿no? sobre todo este mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. 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 Gracias.